En cada vaso de leche y en cada preparación llevamos el sabor de Colombia. Porque cuando pruebas la tradición y respaldo de la leche colombiana, llevas a tu casa toda la labor de nuestras manos campesinas y el desarrollo de todo un país. Yo me uno a tomarlo saludable. Toma leche 100% colombiana. ¿Y tú? ¿Qué esperas para unirte? Fondo Nacional del Ganado, FEDEGAN. Ministerio de Agricultura. Prosperidad para todos. Prosperidad para todos.